El Barcelona que goleó 5-1 a Levante y el Atlético de Madrid que venció 2-1 al Atlético de Bilbao se clasificaron este miércoles para las semifinales de la Copa del Rey, en la que los colchoneros jugarán contra el Real Madrid y los azulgranas esperan rival. Los jugadores dirigidos por el argentino Gerardo Martino, que ya habían sentenciado en la ida al ganar por 4-1, remontaron en el Camp Nou, el tanto que logró el Levante en el minuto 9, marcado por Sergi Roberto en propia puerta. El brasileño Adriano al minuto 28, el capitán Carles Puyol al 44, el chileno Alexis Sánchez con un doblete a los minutos 50 y 52 y Cesc Fábregas al 68, marcaron los goles locales en un partido que se disputó en un Camp Nou prácticamente vacío. Antes, el Atlético de Madrid, defensor del título, alcanzó las semifinales tras batir al Atlético en una disputada eliminatoria y enfrentará al Real Madrid por un puesto en la final de la competición. El Atlético había igualado la eliminatoria con el tanto de Aritz Aduriz al final de la primera parte en el minuto 41, pero ya en la segunda el Atlético empató por medio de Raúl García al 55 y el hispano-brasileño Diego Costa sentenció en el minuto 85. Gracias. Gracias.